hola vaya día de verano mamma mía qué pasa con el rollo macho la semana pasada no sube vídeo la nuda no la sacan nunca madre mía te estás acomodando chicos te estás acomodando saca la nuda asqueroso quedas asco tanto onda y saca la nuda saca la nuda justo me ha pegado en la ambulancia que es eso me he cagado por pedírmelo por 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 ser tan gracioso de pedírmelo te la voy a enseñar y le voy a enseñar bien porque está un poquito cambiada, está cambiada, sí, mírala ¿me ha gustado? ¿a que está Mónica? ¿has visto? como hace tiempo que no la veías y tampoco la escuchabas pues ahora vamos a dejar que hable un poquito que la bora está un poco oprimida está un poco con la ley mordaza no habla vamos a dejar que hable bueno ya está ya está ya está que si no se explaya empieza aquí a hablar y yo no hablo nada que es mi canal déjame un poco de prota estos radares que enfocan así de frente a mí muchas veces me dan ganas de pasar a 180 y sacarle el dedillo ¿sabes? no no hombre no esto no se hace bueno venga que pasa que voy a ser el único motovlogger de la historia de la humanidad español que no toca el tema de la 2 pues no me da la gana yo también quiero tocar el tema de la 2 no va a ser un vídeo didáctico porque mis vídeos jamás son didácticos así que bueno no esperes eso pero bueno sí que puedes esperar un punto de vista mío es lo que te puedo ofrecer mi punto de vista bueno digo de tema de la 2 como lo quiero englobarlo un poco todo no de que cuáles fueron mis pasos para aprender cuáles fueron mis experiencias qué cosas creo yo que son van bien qué cosas creo que yo que van mal lo que tocar un poco todo quiero empezar a darte un poco de bueno las cositas no las cositas que en mi opinión se tiene que tener en cuenta para empezar a llevar a ir en moto las cositas que van bien saber y todas esas cositas que bueno que parecen obvias pero bueno para el que empieza pues a lo mejor no lo son tan obvias como no lo eran para mí en su momento yo me saqué mi carnet de moto a los 18 legalmente en españa es cuando se puede sacar uno el carnet de motocicleta lo principal que creo que hay que saber y que hay que tener claro al llevar una moto por primera vez es que es algo peligroso eso tenemos que tener todos claros si no has llevado una moto nunca tienes que tener claro que vas a llevar una máquina que es muy peligroso lo segundo que tienes que tener muy claro y que tienes que llevar rajatabla es que para ir en moto tienes que ser muy humilde parecerá una cosa que digas este que está diciendo ahora que tiene que ver la humildad para llevar moto pues no tiene mucho que ver mucho más de lo que tú te puedes llegar a imaginar a dónde quiero llegar yo con esto pues bueno somos muchos los que cuando llevamos yo en mi caso que llevaba yo pues mis seis meses con mi yamaha sr 2 y medio pues que me creía un poco el rey del mambo no decía esto está chupado esto es bueno esto es como ir en bici esto es una maravilla bueno cuidado o sea eso yo creo que es un error que cometemos muchos al empezar tenemos que ser conscientes de que estamos llevando una máquina que por muy pequeña que sea no sé las 125 de ahora corren un huevo no hay que subestimar la máquina no hay que subestimar la moto ni nuestras capacidades por lo tanto hay que ser consciente de que somos noveles y de que hay muchas cosas que nos pueden pasar en la carretera que nos pueden sobrepasar yo he visto gente que llevaba unas z800 por un año un año el primer año yo la he visto tomando un café diciendo y es que esta moto me la he acabado un huevo no nos pasemos de listos no nos pasemos de pros porque no nos acabamos una moto es muy difícil acabarte una moto tiene que ser muy pro para acabarte una moto y si llevas un añito llevas seis meses conduciendo moto es obvio que no te vas a acabar ni una z800 ni una 2 y medio ni una 500 ni una 125 no espérate espérate no corras aprende bien las cosas y luego ya si acaso hablas y dices que te lo has acabado o has hecho lo que tengas que hacer ya dejando al lado las generalidades y las cosas mías bueno ya todavía no podemos entrar un poquito en el tema ya de puntualizar un poquito más las cosas a mí que más me ayudaron para aprender a ir en moto a soltarme a coger confianza y demás lo primero es mirar mucho los espejos yo me acostumbré desde que empecé a mirar los espejos muchísimo ya estaba constantemente mirando los espejos eso que te da era ligereza te da una ligereza que te permite ir moviendo la cabeza a ir cambiando de visión no sé no siempre mirando hacia delante sino poder mirar un poquito hacia detrás mirar un poquito al lado a ver que tienes un poco a tu alrededor y de hacerlo tanto y hacerlo siempre ya te acostumbras ya te acostumbras entonces no te das cuenta y vas circulando y tienes una visión periférica tienes una visión de lo que tienes delante lo que tienes detrás porque sin quererlo vas mirando los retrovisores y sabes todo lo que pasa a tu alrededor y eso es súper importante porque si tienes que hacer una evasiva o algo sabes que tienes a izquierda derecha delante y atrás acostúmbrate a mirar mucho los retrovisores y a llevar bien una cometa esa cometa de atracción yo tenía una y exactamente en esta playa me levantó como tres metros y me pedí una hostia no puedes llegar ni a imaginar oye hace tiempo que no canto yo eh cuánto tipo hace que no canto yo en el canal voy a cantar en un puerto italiano al pie de las montañas vive nuestro amigo marco en una humilde morada se levanta bueno basta ya otra cosa muy importante nunca tengas miedo de tu moto nunca si tú tienes miedo de la moto montate de este espacio haz lo que tengas que hacer hasta que pierdas el miedo porque nunca jamás puedes tener miedo a una máquina a una moto hay que tener el respeto siempre sea la que sea que ha pasado que ha ah vale no pensaba que habían quitado esto del doble sentido no escucha escucha aprender a confiar en nuestra moto es otra cosa que a mí me cuesta mucho y a día de hoy después de siete años de carnet de moto me cuesta todavía confiar en mi moto esto a mí me sigue pasando pero me pasaba mucho más al principio cuando yo me saqué mi moto del carnet de mi moto al principio no me fiaba de mi moto pero para nada o sea no quería tumbar ni el más mínimo centímetro porque digo bueno esto no nos puede tumbar o sea la rueda es una es un círculo que tiene que ir recto porque si no la moto se cae tienes que fiarte de ella igual que el tema de los frenos o sea yo tenía cuando empecé tenía mucho miedo a frenar con el freno adelante porque decía bueno hoy voy a hacer un invertido me dar la vuelta a la la moto me voy a salir disparado no 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 para hacer eso hay que hay que hay que hay que ser muy burros hay que ir muy rápido aclarar freno adelante entonces sí pues bueno te puedes hacer un invertido y puedes irte a la puta si te vas a comprar tu primera moto sea con la vez eso te lo recomiendo yo creo que ahora mismo es algo indispensable si tú vas algún hay algunos concesionadores que te dicen bueno tal no es que la bs es que no se cuadra eso es porque se quiere quitar la moto sin abs de encima o por ostias en vinagre si tú puedes elegir una moto con abs o sin abs elige la con abs siempre el tema del mantenimiento de la moto a mí es algo que me ayudó bastante a familiarizarme con mi máquina a perder un poquito esa esa distancia no que teníamos que tienes con tu moto no al principio porque quieras que no al ser nuevo pues sabes esa ese cacharro como algo raro no que dices hostia que tengo ahí en el parking y te levantas y dices guau yo tenía moto y dice sí sí yo tenía una moto yo tengo carnet yo tengo guau y bajas y la ves en el parque y dices hostia esto es mío no entonces yo lo que hice lo que hacía mucho es bajar bajar a verla bajar a ver cómo estaba limpiarla engrasar la cadena siempre que le toque pues esto ya está ya hablo más según yo me apetece bueno y te apetece también si nos apetece a todos en conjunto que hablemos un poco más de profundidad y más concretamente de estas cosas del tema de la dos y todas hostias estas pues me lo dices ahí abajo o lo que sea me dices me habla un día más detenidamente ah oye oye por cierto por cierto antes de acabar que se me olvidaba he borrado el vídeo de las camisetas del concurso porque bueno ya hizo su función o sea que lo he borrado porque para qué quiero yo eso ahí no ya está tengo los comentarios guardados y daré el ganador en algún vídeo que me rote vale ya lo ponen el título no será un vídeo especial solo para darle ganador si no se dan estará dentro de un motoblog vale así que estante atento querido mío te voy a estudiar adiós